Que ya no es tan difícil ser viejos como antes. Antes cuando había un viejo en la familia, decían el abuelo o abuelito, peor aún. Lo mandaban pa' la pieza al fondo, le daban una mecedora, una manta en las rodillas, zapatillas de paño, los anteojos. Bastante tabaco pa' que haga tos porque los viejos pa' ser respetables tenían que tener catarro. Y las toses de esos viejos que reventaban las varices tosiendo. Los hijos tenían 40 años y lo encaraban con la gorra bajo el brazo, le decían de usted. Y ahí se quedaba el abuelo mirando por la ventana como venía la muerte. 53 años tenía el viejo. Ahora salís a trotar y te pasa corriendo un viejo de 84, zapatillas con amortiguación, en short, riñonera, camiseta musculosa. Y auriculares, atrás viene otro en una bici con cambio y otro con roller. Correcto, te llevan puesto los viejos. Ante los viejos les contaban cuentos a los nietos, le hacen el cuento a una vieja pa' levantársela. Son terribles los viejos. El concepto viejo es cariñoso. Veterano es más canchero. Cuando lo quisieron tecnificar al concepto la cagaron. Sexagenario, decían las noticias si se había matado un viejo. Los de la tercera edad inventaron, los del PAM y después los de la cuarta. Bailes para la tercera edad. Son bailes de jubilado, no jodamos. Y de jubilada, claro, si no sería un embole. Por supuesto. Cuando oigo decir geronte me hace acordar al zoológico. Dejate de joder. Ante las abuelas peinaban canas. Se peinaban con rodete. Tejían. Enseñaban catecismo. Cuidaban a los nietos. Llevále los nietos a la vieja hoy a ver qué te dice. No, yo tengo que ir a salsa, dice la vieja. Bailan en el caño las viejas. ¿Qué mierda van a tejer? Sesenta tiene la abuela, estudia abogacía a distancia. Dejía.cruz.com te dicen hoy. Las viejas cantan en el karaoke. Suben las canciones a la nube. Antes cantamos abuelita, dime tú, dime tú. Ahora cantan la abuela, está en YouTube, está en YouTube, está en YouTube.